Bien, sin duda, todo el revuelo que está causando Chainsaw Man no es gratuito. Todo lo que están haciendo es de un altísimo nivel audiovisual, y tiene sentido que todo el mundo hable de él. La fotografía del primer capítulo es una excelente carta de presentación de la serie. Las texturas que lograron, los planos, la iluminación y el ritmo de edición me hacían pensar que estaba viendo una película. Y a los capítulos tenemos que sumarle la tremenda propuesta estética que están aterrizando en los diversos endings. Y vaya que hablaremos de eso, y por qué el Ending 5 es una tremenda, tremenda maravilla. Pero ya llegaremos a eso en algún momento, pues con lo que tenemos que comenzar sí o sí es con el Opening. ¿Es bueno? ¡Es buenísimo! Y tiene cosas muy muy interesantes y las analizaremos en este vídeo. Así que comencemos. ¿Con qué arranca el Opening? La canción inicia con un riff de bajo que se mantiene toda la primera parte del tema, y que el bajo sea protagonista solo es señal de una cosa, disrupción. Ya de por sí es difícil encontrar canciones donde el bajo lleve el tema, y cuando eso sucede la impresión que deja es muy grande. Para que esto tenga el efecto deseado, el bajo debe tener unas particularidades o pasaría desapercibido. Por ejemplo, un ataque agresivo, una compresión alta, y un ritmo que no se limite a seguir el pulso. ¿Cómo es esto? Pues la canción con un bajo clásico y sin mucha personalidad vendría a sonar algo así. Notamos un patrón muy familiar y un sonido bastante redondo, sin mucha presencia. Pero el sonido que tenemos en kickback es éste. Donde tenemos un patrón más dinámico, y una ligera distorsión en el sonido, producto de un ataque mucho más fuerte. Hace que el bajo suene más agresivo, y tenga mucha mucha más presencia. Bueno, este patrón dinámico del bajo hace que todo el tema lo sea, y por consecuencia, el resto de la instrumentación toma este ritmo juguetón, como podemos notar aquí en la guitarra. O sin ir más lejos, en el fraseo de la voz. Ahora, visualmente, la intro es una joyita. Seguro que ya has visto por ahí las referencias cinematográficas que se mandaron en la intro. Pero una de las cosas que más destaco es el esquema de iluminación llevado a la animación. Esto es interesante porque sugiero una interpretación más realista. Si bien es cierto, en animación tenemos principios como la exageración, también tenemos la simplificación, y lo interesante del anime es que juega entre estos conceptos. Pero en estos planos hay una magia en las luces al representar esquemas más realistas. Igual, no se olviden que hablamos de ficción. Es algo muy sutil, pero como amante de la fotografía, lo tenía que comentar. Les recuerdo que comencé una serie de videos sobre fotografías con el análisis de Violet Evergarden, así que pueden ir a verlo. Entrando a estrofa, el ritmo se mantiene dinámico, y un detalle genial es que hay una continuidad y constancia rítmica, pues los platillos no han cortado la intro de la estrofa. O sea que tenemos una dinámica estable, y esto también lo vemos reflejado en el visual, pues tenemos un plano de contemplación donde se justifica el uso práctico de los homenajes al cine, pues notamos que en realidad eran lo que estaban viendo los personajes. Este tipo de planos me gusta mucho. Pese a que algunos pueden aburrirse con los planos fijos, este en particular carga con mucha información de relaciones de personajes y sus respectivas personalidades. Y si es bastante información, no puedes ver todo lo que sucede a la primera, y tienes que repetirlo sí o sí. O sea, ir redescubriendo la información ya presentada. Es un buen recurso. De hecho, en la música pasa lo mismo porque las capas y capas de información que tiene el opening da para una charla de horas. Ya luego la imagen retoma dinamismo conforme se va desarrollando el tema. Entre otras cosas, los arreglos de guitarra y bajo van tomando nueva forma. Algo así. El ritmo funky siempre es una buena alternativa para generar movimiento. Hay una gracia única en ese patrón de síncopas y contratiempos, pese a que podría escucharse un poco desordenada esta segunda parte de la estrofa, sin mencionar todos los cambios armónicos y préstamos modales que tiene. Pero como balance, tenemos esto. El precoro es una subida ordenada y hasta simétrica, pues va modulando con el mismo patrón de tres golpes. Esto nos estabiliza a nivel rítmico, pero a nivel melódico te da una sensación de tensión previo a la explosión pues las notas no paran de subir. Esta sensación de calma y tensión están bien complementadas en la imagen al tener planos más largos y calmados. Y miren nomás qué buen cenital con esa luz de atardecer. Y también encontramos esta relación de calma tensión en estas cámaras lentas. Y todo esto solo puede acabar en el infaltable break que da paso al coro. La intensidad en el caos del coro está muy bien lograda. Musicalmente aterrizamos en una basa armónica más familiar, pero los arreglos del bajo siguen destacando y generando dinámica tensión. La melodía del coro es simple pero contundente, pues el vocal es tremendo, así que un puntazo por eso. Pero lo que más me llama la atención y creo que a todos es el ritmo visual. Luego de las tomas largas y en cámara lenta del precoro, no había otra opción que tener imágenes muy dinámicas en el coro. Eso es obvio, pero cómo lo hacen es lo interesante. Y no es necesariamente por la dinámica de cámara, porque eso ya lo hemos visto en miles de openings donde vemos desplazamientos largos de personajes y encuadres aberrados y demás. Sino que el logro es gracias a las transiciones. Y llevaba tiempo queriendo hablarles de esto, pues es algo muy interesante que he notado en los openings de MAPA, y en específico en las intros de Jujutsu Kaisen y ahora en Chainsaw Man. Atentos a esto porque es brutal. En el análisis de Demon Slayer ya hemos hablado un poco de los tipos de cortes que existen, pero igual de importante son las transiciones. No solo de imagen, sino también de audio. Y ya prepararé este tema para otro video. Lo que debemos saber aquí es que una de las transiciones más básicas que encontraremos es el dissolve y lo obtenemos al superponer un elemento que va desapareciendo y otro que va apareciendo, generando este resultado. Lo has visto millones de veces, pero en anime no es tan común. De hecho, tampoco es tan común verlo en el audiovisual moderno. Y ni qué decir sobre otros tipos de transiciones que podrían catalogarse como muy antiguos, dejándose solo para recursos estéticos vintage. Pero bueno, el punto con el dissolve es que en principio se usaba para generar una suavidad entre toma y toma, y que no parezca tan cortado, efectivamente. Para esto, superponen un segundo a más de cada toma. O sea, hablamos de una transición de alrededor de 24 frames. Pero usados de determinada manera, podrían llegar a generar mucha confusión y justamente aportar a una escena caótica como esta, ese detalle que lo lleva a otro nivel. Esto ya había llamado mi atención en el primer opening de Jujutsu Kaisen, donde usaron transiciones en vez de cortes, y lo lograron pulir muy bien para su segundo opening, teniendo este resultado producto de superponer solo 2 a 6 frames. O sea, es una transición muy rápida, que solo te deja la sensación del espectro de superposición. Pero créanme, ese detallito es la vida. Notemos como las tomas del coro están superpuestas, generando una sensación de continuidad caótica entre acción y acción. Es como hacer una elipsis suavizada. ¡Es bravazo! Y lo genial es que cada toma muestra una acción partida, o sea, sin inicios y sin final. Lo que te genera una sensación de querer ver más. ¡Es genial! Veamos un ejemplo con estos cortes rápidos. Y ahora miren qué pasa si agregamos dissolve. La diferencia es sutil, pero esa sensación que deja el espectro de movimiento lo hace interesante. Pero volviendo al tema, sin estos dissolve, el coro solo hubiera sido desordenado y ya. Pero no, aquí lograron una buena dinámica con los movimientos de cámara. Y ya que estamos en eso, mencionémoslos rápidamente. Arrancamos con un plano nadir y la cámara descendiendo rápidamente, hasta que con el impulso de Denji nos vamos al eje opuesto y pasamos a un cenital. Ya con esto queda claro que la cámara va a ser lo que se le dé la gana. Y efectivamente, así será. Pasamos a un plano lateral con el horizonte torcido, para cortar a un primer plano de power, quien con su técnica, fuerza a la cámara a retroceder rápidamente. Este tipo de recursos es bravazo porque la acción da dirección al movimiento de cámara. Noten cómo la mirada de Aki nos indica a dónde movernos. También lo encontramos en uno de mis planos favoritos de la intro de Jujutsu Kaisen, donde la acción de Novara obliga a la cámara a retroceder. ¡Es brutal! Ya seguiremos hablando de Jujutsu en otro momento. Seguimos desplazándonos hasta ver a Denji capturado e inmediatamente lanzado por los aires. O sea, un corte por elipsis, pero apoyado en el Dissolve. Luego, tenemos tres impactos desde tres ángulos de cámara que se muestran de manera inmediata, donde cada uno muestra una letra específica de Chainsaw Man. La C, la S y la M. Un detallazo del director o de los ilustradores. Y ahora, el verdadero highlight del opening. Tremenda, tremenda toma. Este plano de Denji y demonio gritando es la confirmación visual de todo ese bello caos y desorden que se ha planteado en el opening. Y sin duda, este plano debe ser uno de mis favoritos de todo el anime hasta el momento. Porque aparte de la tremenda animación de materiales con textura de sangre, también es un tributo a Leva saliendo del ángel. Como menciones honrosas, tenemos este plano contrapicado de Power. Miren nomás que tal el movimiento. También esta explosión con la acción cortada. En serio que te deja con ganas de ver el plano completo. Otro plano que me resulta interesante es este que parece cargar con mucha narrativa. Pues vemos a Denji y Power felices en la ignorancia de su mundo reducido. Mientras Saki, producto de su experiencia, ve un panorama distinto. Pero este es falso. Y la que realmente ve fuera del muro es Makino, quien se alza con toda la información que tiene consigo, viendo un panorama mucho, mucho más grande. Ya veremos cómo evoluciona la historia, así que no entremos en mucha narrativa. Y la última toma a destacar es este bello, bello plano de Denji y Pochita durmiendo con lágrimas en los ojos. Y seguro que son lágrimas de hambre. Aún así, es una toma cálida que simboliza su relación. Pese a no tener nada, se tienen el uno al otro. Para no ponernos sad y avanzando un poco en el tema, no puedo dejar de mencionar el cambio orquestal que tiene el tema en la versión full. Donde se estabiliza el tema por un momento, solo para que luego vuelva al mood principal confirmando el caótico cambio que se plantea en toda la canción. Lo curioso es que de verdad resulta confusa esa transición musical, pues tenemos unos risers que de seguro nadie se esperaba. Para esto, la única señal nos la da el vocalista con esta subida de notas. Pero para cuando te das cuenta de la intención, ya llegó la sección de cuerdas para apoderarse del precoro. Esto resulta como un cambio funcional, pues como en todo tema, se debe proponer una sección nueva que rompa con la propuesta, y así no sea aburrido o predecible. Así que un puntazo porque lo lograron en demasiada. ¿Y cómo volvemos a la dinámica original? Pues haciendo un corte para separar las secciones, y es justo lo que hace el grito del vocalista que da pie a este break. Decir que me encanta esta parte del coro con la sensación de palmas es poco. Vuelve a la sección muy bailable, y por supuesto, la última variante del coro es la cerecita del pastel. Y ya para terminar, volvemos al riff principal para cerrar el tema. Kickback es entretenido, divertido, desafiante, y tiene demasiadas capas musicales como para seguir sorprendiéndonos en cada escucha. Y cuando encontramos obras tan interesantes como esta, es obvio que generará un gran revuelo en los fanáticos y no es para menos. Gracias por llegar hasta aquí, ya volveremos a hablar de Chainsaw Man en un futuro video, de todas maneras. Por ahora, igual que todos, quedaré muy expectante a saber con qué nos siguen sorprendiendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.